bueno mis amigos aquí les traigo otro vídeo no pude normalmente grabar porque se me hizo tarde y como ven para quitar esta parte el de acá lo que es el si vi es axel si lo quieres tú hacer solo a tu manera sin que pagues un mecánico tienes que como ven no puede quitar esta parte entonces se me hizo más fácil aflojar esto solo que tuve que amarrar o tensar esto porque el resorte no me lo tira para abajo siempre en cuanto fíjense de los cables que no se los rompa ese es uno y aflojar esta los regionales lo que es de girar la llanta el volante y va a ser la única opción la única manera para poder ponerlo hoy también tienen que aflojar este como ven este es un acro mdx 2007 y la llave que me dieron es 1 36 36 milimétricos pero creo que este está estándar y como ven para sacar este de ahí del seguro tienen que pegarlo de aquel lado es muy complicado que me que es muy complicado pero de este lado de acá tienen que pegarlo hacia acá y lo más fácil y en la hora de poner la parte lo mismo es ponerla acá y pegarlo y asegúrese que entre bien hasta el fondo hasta el tope y como ven ahorita este es el resultado después de que quitas las partes y ya de nuevamente los subo otro vídeo ya con las partes puestas y como ven ahí te das cuenta de las partes que ocupan por ejemplo esto ocupa esta parte de acá que vemos como está como están rotas y por eso el carro hace ruido lo cual que había notado de este carro cuando va a 60 millas por hora el volante tiembla por un momento pensé que eran las llantas llantas nuevas alineado y aún así me tiembla el carro entonces me di cuenta porque hace un ruido también y eso es de acá como ven esta es la parte que quite así ya venía por dentro así que tengan cuidado cuando hagan una alineación y sigue igual fíjense levanten sus carros muevenlo en cualquier ruido llévenlo a un mecánico que los haga si lo quieren hacer más fácil ustedes mismos pues el resultado es este batallar un poco más económico y seguro siempre en cuando asegurarse poner dos gatos deja tu comentario dame un like suscríbete a mi canal también me suscribiré a la tuya a la tuya